Dios te dice hoy, lo mejor para ti comienza hoy. Reconoce, por tanto, que yo, el Señor, tu Dios, soy el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Así como existen temporadas malas o sencillamente difíciles, también hay temporadas buenas en las que podemos percibir de forma clara y precisa la mano de Dios obrando a nuestro favor. La palabra de Dios nos menciona algo muy hermoso que nos da mucha esperanza. Y es que, independientemente si nuestra temporada fue buena o mala, cada una tiene un final. Pero lo mejor es que una nueva comienza. Donde tenemos todo un camino de posibilidades y una expectativa de que las cosas vayan mejor de lo que pudiste vivir anteriormente. Un nuevo comienzo es una nueva historia. Caminar tomado de la mano de Dios nos recuerda lo hermoso de su palabra en la que recibimos una esperanza segura de que no importa si fueron malos días, los buenos están por venir. Y si fueron buenos, aún vienen unos mucho mejores. Esto nos debe llenar de mucha alegría y expectativa de que Dios algo maravilloso hará contigo y con tu familia. Quizá llevas mucho tiempo lidiando con esa difícil temporada en tu vida y tu esperanza está a punto de desmayar. Pero hoy quiero decirte que esta esperanza no depende de tu alrededor, de las circunstancias que se viven o incluso de ti mismo. La mejor manera para que tu esperanza se avive es entender que nuestro Dios es el que ha dado la promesa. Él es el que ha dado la palabra y ella tiene un cumplimiento. Hoy Dios te dice, debes estar seguro de que yo no fallaré a mis promesas. Cuando vengan pensamientos o sentimientos que intenten hacerte creer que mis planes para contigo terminaron, es cuando más debes apropiarte de cada una de las promesas que están escritas en mi palabra. En plena certeza de tu posición de hijo, debes tomar por herencia el legado que te he dejado y proponerte a cumplir mi propósito. Así le hallarás sentido a tu existencia y entenderás el para qué de cada don y de cada talento que he depositado en ti. Pero también comprenderás por qué tuviste que atravesar esos valles de adversidad y lo que estaba formando en ti en medio de la crisis que tuviste que atravesar. Hoy algo nuevo comienza, mi hijo amado, y esa debe ser siempre tu expectativa. Recuerda que mi misericordia para ti es nueva cada mañana y mis planes para contigo son inmensos. Deja ya tu pasado atrás, porque lo que está por venir no se compara a lo que estoy por hacer y a lo que ya he comenzado a hacer en ti y por ti. Recuerda siempre que el punto de partida de lo nuevo es deshacerse de lo viejo. Por esto, para que puedas recibir de mi mano todo lo nuevo que he preparado para ti, es necesario que decidas despojarte de todo el pasado que vienes arrastrando. Esto incluye tu manera de pensar, tus actitudes y tus malos hábitos. La mejor muestra de que confías en mí es que puedas con total libertad entregarme tu pasado y aguardar con esperanza el futuro que tengo para ti. No sigas atado a las heridas de tu corazón. Permite que éstas sanen presentándolas delante de mí y dejándolas en mis manos. Mi plan para contigo incluye el que puedas amar y perdonar a los demás de la misma forma que yo te amé y te perdoné. Aún sin merecerlo, no hay nada bueno que puedas hacer para obtener mi perdón o ganar mi gran amor. Simplemente, yo decidí amarte y perdonarte y entregarte un nuevo destino de gloria y bendición. Sabes muy bien que no podrás hacer mucho mientras cargues a cuestas tu pasado. Pero si vives tu presente conmigo, podrás disfrutar el futuro de bien que yo tengo preparado para tu vida. He puesto en ti la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Así que, es tiempo de encender tus sentidos espirituales y retener todo aquello que es bueno, aquello que te edifica, aquello que es provechoso, aquello que es de bendición, aquello que es contrario a lo malo y te hace andar en lo bueno. Lo que no sirva, lo que no te anime a seguir adelante ni te enfoque en los planes que tengo para contigo, las amistades que solo vienen a restar con sus comentarios y su pesimismo, es tiempo que tomes decisiones al respecto. Mi propósito está esperando por ti, pero debes abrirle pista en tu mente y corazón para que pueda despegar y hacerse realidad. Es tiempo que decidas dejar a un lado lo que no funciona y empezar a insistir en aquello que te he mostrado que alimenta tu propósito. Oremos. Conocerte a ti es como descubrir un oasis en medio del desierto. Es medicina para mis huesos y alimento para mi cuerpo en medio de la necesidad. Descubrir que no solo tienes el poder de hacer milagros asombrosos, sino que también te ha placido usar tu poder a mi favor para cambiarme la vida, para mostrarme un nuevo y más esperanzador camino, me llena de gozo, de seguridad y de inmensa gratitud. ¿Cómo no levantar mi voz en acción de gracias si contigo todo ahora tiene otro sentido? Aún la misma prueba contigo tiene una razón de ser. Hoy estoy seguro, mi amado Señor, que aunque lo que he visto hasta ahora ha sido maravilloso, no es el final. Hay mucho más para disfrutar a tu lado. Por eso me presento delante de ti, pidiéndote que tomes el control de mi vida, que tomes el timón de mi barco. Tú conoces mejor que yo, mejor que mis emociones y sentimientos, el camino que me conduce a ti y a tus planes. No me quiero equivocar ni errar en el blanco de tu propósito. Quiero que me lleves de tu mano y me enseñes cuál es la senda de justicia que me acerca día a día más a esos planes de bien que trazaste para mí. Te pido con todo mi corazón, Señor, que me ayudes a mantenerme siempre expectante, a no darme por vencido. Incluso, aunque las cosas parezcan no salir como deben, mantén encendida en mi corazón la expectativa de que estás haciendo algo nuevo. Nunca permitas que mengue en mi vida la alegría y la esperanza inconmovible. Que continuamente mi mente y corazón mediten en la verdad de tu palabra y confíen plenamente en que tú no fallarás jamás. Hoy estoy plenamente convencido que todo mi pasado quedó atrás. Pero también sé que mi adversario intentará venir a recordármelo para que retroceda y no pueda alcanzar esos planes de bien que tú preparaste para mí, buen Padre celestial. Por eso decido en este día enfocarme en lo que tú estás haciendo y lo que estás por hacer. Ya no miraré más el dolor, la tristeza, la angustia, las heridas y todo lo que ya superé. Eso es pasado y fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario por la obra de tu Hijo Jesús. Hoy es tiempo de ver adelante, concentrarme en una sola cosa, en aquello que tú planeaste para mí. No hay para mí bien fuera de ti y tu palabra me lo recuerda a diario. Contigo yo haré proezas, pero apartado de ti nada podemos hacer. Hoy te entrego el pincel para que hagas en este nuevo lienzo una obra de arte. Soy barro y tú eres el alfarero. Haz conmigo conforme a tus planes, mi Señor, ni mis más altos sueños podrán compararse a los tuyos para mí. Echó fuera de mi mente y de mi corazón toda incredulidad, todo temor, todo lo que me haga dudar tan siquiera a un segundo de tu infinita bondad que siempre me ha sostenido. Confío plenamente en ti, mi amado Señor, y sé que nada podrá hacerte frente a ti, ni mucho menos podrá robar tus planes para conmigo. Lo que tú dijiste lo cumplirás en tu tiempo y a tu manera. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver y contemplar la grandeza de tu majestad. Aleja de mí la rebeldía y la insensatez. Guárdame del orgullo y de la prepotencia y hazme una persona humilde y fiel. Que cuando tú me llames a caminar de tu mano, yo no ponga excusas, sino que emprenda sin temores ese sueño que trazaste para mí. Te doy gracias de antemano porque nada de lo que me has dado ha sido por mérito, sino por gracia. Por eso mi corazón es tuyo. Haz conmigo conforme a tus planes que yo iré donde tú me lo pidas. Porque así como los cielos están sobre la tierra, tus pensamientos están sobre los míos. Estar de tu lado, mi amado Señor, siempre será ganancia. Así lo creo y lo recibo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.